Con 102 playas y un 89% de bosque atlántico, Ubatuba se constituye en la quinta región del circuito litoral norte de Sao Paulo a visitar. Con relación a su artesanía, el modo de vida y la gastronomía de la región, Ubatuba es un plato lleno, pues la cantidad de comunidades tradicionales mantienen viva su cultura, así como sus raíces y costumbres por más de 400 años. Uno de sus principales atractivos turísticos es La Gruta que llora, situada en la playa de Sununga, cuya leyenda trata de una mujer india que fue enamorada por una serpiente que se convertía en un hombre. Otra de las características es la vida marina que reside en aquel lugar. Tal es el caso del proyecto Tamar, que se dedica ya por 40 años al rescate y cuidado de tortugas. En ese lugar viven 5 de las 7 especies de estos reptiles que hay en el mundo. El proyecto Tamar, en todo el Brasil, protege las tartarugas marinas, 5 especies de tartarugas marinas que existen aquí en Brasil, todas amenazadas en peligro de extinción. Ahora, aquí en Ubatuba, el trabajo que hacemos es con los pescadores. Trabajamos con la captura acidental en las redes de pesca. Los pescadores colocan redes para pegar el pescado y por accidente capturan cartarugas. Y en nuestro trabajo de sensibilización, de educación, pedimos para los pescadores devolverem al mar las cartarugas vivas. Más adelante nos dispusimos a visitar el acuario de Ubatuba, considerado como uno de los mejores sitios del mundo para conocer la fauna marina, según el sitio en línea TripAdvisor. El acuario cuenta con ejemplares de peces exóticos, crustáceos, caballos de mar, medusas, mantarrayas y hasta pingüinos y un tiburón de más de 2 metros de largo.